Una mosca que viene volando, se para en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, en un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, salta en la otra pata, en un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, salta en la otra pata, se agacha en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, da vuelta en un trozo, zapatea en un trozo, se rasca en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, salta en la otra pata, se agacha en un trozo, se sienta en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, se sacude en un trozo, se sacude en un trozo, salta en una pata, salta en la otra pata, se agacha en un trozo, se sienta en un trozo, un trozo de pan. Una mosca que viene volando, se para en un trozo, un trozo de pan, un trozo de pan.